Hola a todos, bienvenidos una vez más a este mi canal de Connie Vlogs, para aquellas personas que aún no me conocen, soy Connie Pardo y el día de hoy les voy a estar grabando 5 recetas que ustedes pueden utilizar, bien sea para su almuerzo o para su cena, así que voy a dejarles aquí estas ideas para que ustedes las tengan presentes. Pero antes de comenzar con este video quiero invitarlos a mi canal, a que se suscriban, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Recuerden que también lo pueden encontrar en mis redes sociales, estoy en TikTok, Facebook e Instagram, en todas como Connie Vlogs. Así que bueno, comencemos. Nuestro primer platillo vamos a hacer una carne desmechada y una ensalada de kale o de col rizada. Lo primero que vamos a hacer es preparar la carne en la olla de lento cocimiento, para eso le voy a poner algunas especias como cebolla, también ajo en polvo, pimienta y pimentones que a mí la verdad me gusta de todos los colores y también voy a ponerle unas papas. Va a estar cocinándose por 4 horas. Un truco y algo que les quiero mostrar, es que esto yo lo hago todas las semanas, es pelar y picar una cebolla y dejarla lista para cuando yo tenga que cocinar, ya que de esta manera pues es mucho más fácil. Así que yo utilizo este procesador de alimentos que la verdad me encanta, es pequeño y es fácil de utilizar y bueno nos ayuda a picar la cebolla de una manera mucho más fácil y luego la refrigero y la guardo aquí en este contener de vidrio para que se conserve muy bien. Nuestra carne la verdad que huele delicioso, también voy a hacer aquí unas papas con mantequilla, estas ya las había cocinado previamente con la carne y también me voy a hacer un plátano maduro con aceite, pero yo utilizo aceite de aguacate para todo. Y bueno vamos a hacer ahora nuestra ensalada, a mí me gusta mucho el kale pero me gusta comerlo cocinado ya que me parece que es muy grueso, así que a mí me gusta dorarlo y yo lo doro un poquito de más, van a ver que parece que estuviera quemado pero a mí me encanta. Ya luego simplemente le añadí unos tomates, unos quesos mozzarella y eso sería todo para este almuerzo o cena. Ahora vamos a hacer una pechuga empanizada también con ensalada. Bueno yo misma voy a panar la pechuga, anteriormente yo ya la había dejado en el refrigerador con algunas especies para que sazonara. Ahora lo único que voy a hacer es ponerla con un poco de huevo y ya luego voy a ponerle el pan. A mí me gusta aplanarla de esta manera para que quede mucho más delgada y bueno se cocine con menos aceite. Ya después de esto pues la voy simplemente a dorar. Recuerden yo utilizo aceite de aguacate que es mucho más saludable. Le estoy poniendo aceite de olivo con hierbas a estos tomates para que le dé un sabor muy rico en la ensalada y miren ese es el resultado final de nuestro plato delicioso y saludable. Nuestro tercer plato es una sopa de lentejas con chips de tortilla. Para esto voy a picar unos pimentones, cebolla y voy a ponerlos a dorar todo. También un poquito de ajo. Cuando ya estén dorados les voy a poner caldo o una sustancia que sea de pollo o de carne la que ustedes deseen y le voy a agregar las papas. Estas yo ya las había cortado y las voy a poner de primeras porque son más duras que las lentejas. Luego le añado las lentejas y ya después me pongo a preparar aquí los chips de tortilla con un poquito de pimienta, de ajo, de aceite y bueno también le pongo un poquito de paprika y así nos quedaron nuestros chips deliciosos hechos en casa. Y ese es el resultado de nuestra sopa, está deliciosa y añádanle cilantro porque les va a quedar mucho mejor. Nuestra cuarta opción son unas albóndigas rellenas de huevo con ensalada. Para esto me gusta utilizar este tipo de carne que es alimentada con pasto, que se siente el sabor mucho más rico. Anteriormente cociné unos huevos, los dejé bien duros y los refrigeré para que quedaran todavía más duros y luego simplemente voy a ponerle igual especias a la carne y voy a empezar a hacer las tortitas para poner el huevo en la mitad y rellenar con más carne para hacer nuestras albóndigas. Créanme que esto es realmente fácil, yo le puse un poquito pero muy poquito de harina de arroz para que quedara un poquito más consistente. También le pueden poner un poquito de pan molido. Ya saben si ustedes quieren estas recetas déjenmelo saber aquí en los comentarios y yo se las hago más detalladas. Miren, así nos quedaron nuestras albóndigas y voy a hacer una salsa también hecha en casa con tomates, totalmente natural. Voy a aprovechar y también voy a picar la lechuga para nuestra ensalada y también pues para tener para más días de la semana. A mí me gusta desinfectarla con vinagre y agua. Para acompañar las albóndigas simplemente hice una cizarzala y también hice arroz, este no tiene mucha ciencia porque es un arroz que viene en cajita, simplemente fue seguir las instrucciones. En nuestro último cena o almuerzo voy a hacer un falafel o unas croquetas de garbanzo con ensalada para tener otro platillo de proteína vegetal. Y ya quedó la mezcla para el falafel, voy a hacer poquitas bolitas de falafel para aprovechar los garbanzos que tenía y que pues que no se me vayan a dañar. Lo que voy a hacer es que para que la masa, o bueno, esto que hicimos, esta mezcla, quede un poquito más fácil de manejar, de poder moldear, la voy a poner en el congelador por 15 minutos para que quede mucho más dura. Así que bueno, ahorita ya les muestro. Y miren, así quedaron mis bolitas de falafel, ahora las voy a poner en la air fryer y yo ahorita les muestro cómo nos quedan. Se van viendo nuestras bolitas de falafel, ya se están viendo bien doraditas, voy a dejarlas un poquito más y yo creo que ya estarían perfectas. Quedo listo, me gusta así un poquito más doradito, pero en el centro está suavecito, así que bueno, ahorita ya les muestro cómo se ve emplatado con la ensalada. Bueno, voy a hacer aquí una ensalada con espinacas, con fresa, con manzana, un poco, algo más fresco, así que le voy a añadir ahorita acá limón para que no se nos vaya a oxidar la manzana. Y bueno, yo ahorita les muestro cómo nos queda nuestra ensalada. Así se ve la ensalada, hasta le puse espinacas, manzana, fresas, tomate cherry, aceitunas, uvas pasas o pasitas y bueno, espinaca es la base, así que se ve y es deliciosa, así que tienen que probarla. Si ustedes les gustaría saber la receta completa de alguno de los platos que yo les he mostrado aquí en este video, déjenlo a saber, yo con mucho gusto les saco un video específico de cada receta. Para la ensalada voy a estar haciendo un aderezo que es totalmente natural y es delicioso, se hace con yogur, y es natural, más saludable y yo le voy a agregar lo que es la mostaza de y yo que también me gusta y le da un toque delicioso a las ensaladas, un poquito de sal, medio jugo de un limón y bueno, yo ahorita les voy a estar mostrando también cómo se ve el aderezo. Nuestro aderezo y bueno, quedó delicioso. Bueno, así se ve nuestro platillo, este es ideal para un almuerzo o para una cena, sobre todo para la cena que no queremos quedar tan llenos, porque bueno, tiene aquí la proteína en el falafel del garbanzo y también tenemos los vegetales, que bueno, sabemos que tenemos que comer muchos vegetales, también tiene las frutas para que nos den su uso antioxidante y no envejecer. Y bueno, no se dejen engañar, porque esto que ustedes están viendo de este lado no es falafel, esa fue una albóndiga que me quedó el día de ayer, así que dije, bueno, para no desperdiciarla, también la pongo en mi plato. Acá les mostramos la realidad. Yo sé que no se ve tan presentable la albóndiga, pero bueno, es parte de una cena para que ustedes se den una idea que a veces podemos reutilizar comida que nos queda y bueno, aprovechar la proteína que nos da aquí la carne molida, pero también la proteína del garbanzo y la verdad que son muy deliciosos. Espero les haya gustado este video y les haya podido dar algunas ideas de recetas que ustedes pueden hacer durante la semana. Y si fue así, no se olviden de apoyarme con un like, ya saben que de esta manera ustedes me ayudan mucho. También no se olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Recuerden que también me pueden encontrar en mis redes sociales, estoy en todas, Instagram, TikTok y Facebook como ConinVlogs. Así que bueno, ya saben si tienen alguna sugerencia o comentario, la leo aquí en la cajita de los comentarios. Así que bueno, no siendo más, nos vemos en el próximo vlog. Se cuidan mucho. Adiós. Tequila. Tequila.